Nos vamos a lo que está sucediendo en la zona norte con el TECIN, ya resolvió la elección de la alcaldía de AOME, se ratifica la victoria de Gerardo Pargas Landeros, consigue la reelección, ya es oficial, podemos decir, presidente reelecto, que estará entrando en funciones el próximo mes de noviembre. Vamos con Rita Sánchez, tú tienes todos los detalles, adelante Rita, muy buenos días. Muy buenos días, José, a ti y a todo el auditorio de Luz Noticias. Así es, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa confirmó este martes 20 de agosto el triunfo de Gerardo Octavio Vargas Landeros para un segundo periodo de gobierno al frente del municipio de AOME. Dicha ratificación se dio durante una sesión pública en la que los magistrados emitieron su veredicto de forma unánime. En la sesión, los magistrados Verónica Elizabeth García Ontiveros, Aida Insunza Cázares, Luis Alfredo Santana Barraza y Carolina Chávez Rangel aprobaron el proyecto de resolución del recurso de inconformidad 16 del presente año y sus acumulados. La magistrada presidenta Verónica Elizabeth García Ontiveros encabezó el proceso de resolución donde se resolvió lo siguiente. Se declaró la nulidad de los votos recibidos en las casillas especificadas en la sentencia. Se modificó el cómputo emitido por el Consejo Municipal Electoral de AOME el 7 de junio para los efectos detallados en la resolución. Se confirmó la validez de la elección para el ayuntamiento de AOME y se ratificó el otorgamiento de las constancias de mayoría relativa a la planilla ganadora, así como la representación proporcional. En ese sentido, Vargas Landeros dijo que con esta decisión se ratifica lo que el pueblo ya había dicho a través de las urnas, por lo que está comprometido con el municipio y sociedad a dar mejores resultados. Escuchemos. Con mucho entusiasmo, muy comprometido, con una gran responsabilidad hacia mi municipio, habré de cerrar muy fuerte, como lo he prometido, y habré de reiniciar con mayor experiencia, con mayor espíritu de servicio, con muchas más ganas, sabedor de que el voto de confianza que me dio la mayoría de los ciudadanos tendrá que regresárseles a ellos con mejores resultados. El alcalde de AOME indicó que quienes ya impugnaron una vez tienen el derecho de hacerlo de nuevo a través de las instancias correspondientes, pero se dijo seguro de que el pueblo de AOME ya tomó su decisión en las pasadas elecciones. Con este fallo, se ratifica la victoria de Gerardo Octavio Vargas Landeros en el proceso electoral del pasado 2 de junio y se asegura la legalidad del mismo. José es la información. Gracias. Gracias.